Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día jueves ya 5 de septiembre, una fecha que hoy recuerdan todos porque en 1993, hace 20 años, una selección colombiana goleó en su campo a la selección argentina 5 a 0. Bueno, daremos algunos detalles de ello, pero antes permítame saludar a los oyentes en Colombia, en el exterior, selva y montaña del país, a los desempleados, a los enfermos, a los pensionados, a los taxistas, a las amas de casa, a los profesionales, a todos los que nos van a acompañar a partir de este momento. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido a nada, señoras y señores? Buenas tardes. Tengo una pregunta sensacional. ¿Cuál? De Iván Darío Leguízamo Bermúdez. Dice, al cumplirse 20 años del 5 a 0 contra Argentina, según el concepto de ustedes, ¿cuál sería si se pudieran juntar la selección ideal hoy en día, la que ganó 5 a 0 y la que está a punto de clasificar el Mundial? Muy buena pregunta. O sea, él dice, escoger la mejor entre las dos. Sí. No, sumando los nombres de las dos, ¿cuál sería? Yo le digo una cosa. A mí, por ejemplo, me parece que esta selección no tiene un defensa de la categoría de Coroncoro Pería. Puede ser. Creo que esta selección, creo que esta selección, un volante o un volante como Carlos Valderrama no lo tiene. Es correcto, pero, por ejemplo, hay cosas a favor de la de ahora. Sí, claro. Los marcadores o los laterales de hoy en día son superiores a lo que en esa época jugaban Chonto Herrera y Wilson Pérez, por ejemplo. Sí. Eran más de plan defensivo. Y usted, ¿cómo compararía, le pregunto, un ataque Trem Valencia-Asprilla frente a Falcao Teófilo? Me quedo con Asprilla-Trem Valencia. Yo también. Ah, bueno. Y le digo una cosa. No hay un jugador como Freddy Rincón en la selección de hoy. No, no lo hay. No lo hay. De ahí di vuelta, grandote. No, no, no. Ese era mucho jugador de fútbol, Hernán. Ese era el tipo. El Trem Valencia, perdón, Freddy Rincón debió ser uno de los jugadores del Mundial de Estados Unidos. Ese tipo lo tenía todo para ser un gran jugador. No, habría cosas muy interesantes, pero, por ejemplo, no había un extremo como James. Sí, por eso le digo, es que hay que tener en cuenta qué jugaban antes y qué jugaban hoy, ¿no? Sí. La selección de hoy es más vertical en juego que la de esa época. Claro, porque aquí ya la manejaba el pibe. Es correcto. De manera que, pero ambas son de muy buena calificación. Eso sí, pues, no podemos, ¿no? Sí. Bueno. Pero fue un buen ejercicio. Aquella llegó al 94, al Mundial. Esta pinta para llegar al 2014. Hasta ahí vamos más o menos bien. Bueno. Pero esta no ha conseguido lo que consiguió aquí. No, no, no. Para decirlo claramente, ¿ya? Sí, buena. La pregunta era de el señor Iván Darío Leguizamo. Buena. Sí, señor. Bueno. José Hernán Forero nos cuenta que los próximos cinco partidos del Boyacá Chicó se realizaron en Tunja. Que pocos equipos del fútbol que no han tenido la oportunidad de disputar cinco juegos seguidos en su sede habitual. Y nos manda la lista. Bueno, sí, puede ser. Hombre. Sí, son Boyacá Chicó Millonarios, Boyacá Chicó Medellín, Patriota Boyacá Chicó, Boyacá Chicó Once Caldas y Boyacá Chicó Alianza. Bueno, que hagan los puntos que tienen que hacer en su casa. Muy bien, aquí escribe el señor Carlos Alberto, no daba apellido, pero dice, tengo 28 años, los escucho hace más de 8, en fin, hincha de la América. Pregunta él, vea usted, el mejor América que han visto desde Dos Quebradas nos saluda. Mire, yo sí creo, Iván, que en eso vamos a estar de acuerdo. El equipo de Willington, Bataglia, Gareca, Cabaña, yo creo que esa fue la mejor, el mejor América. Sí, sin duda, sin duda. Sí, ese equipo jugaba. Tenía jugadores de categoría, ¿no? Ahora, Andemeto Lacash nos dice algo sobre lo cual nosotros teníamos dudas, Hernán. ¿Sí se ha repetido un partido en la historia del fútbol colombiano? ¿Cuál? A ver si usted, Hernán, apela a su memoria. ¿Cuál, señor? Unión Magdalena consiguió su primer triunfo ante su oficina el 24 de mayo de 1983, cuando derrotó a Boca Juniors de Cali por 3-1. Sí. Se dijo inicialmente que Boca Juniors no pudo utilizar a Fernando Rengifo y a Reinaldo Huequito Cuadros, porque no llegó la autorización de la Di Mayor. El chino Rengifo... A la dirigencia del Boca, que la Di Mayor había enviado la autorización oportunamente, decidió demandar el partido. Los bocenses alegaban que los dirigentes bananeros no dieron a conocer el cable de la Di Mayor, en esa época era un cable donde se autorizaba la actuación de estos dos jugadores. La Di Mayor ordenó la repetición del partido porque consideró que los dirigentes de Magdalena no habían actuado legalmente. ¿Ya? Ese cuento uno lo sabía. Bueno. Bueno. ¿Usted lo tenía? No, no lo tenía. Mira esta historia de William Jiménez, Iván. Ayer hablábamos de los goles de Rincón con el Real, y él me dice, no, el único gol que hizo Rincón fue en un amistoso contra el Celaya de México, donde sí marcó varios goles fue en el Nápoles. Estamos verificando los goles del amigo Freddy Rincón. Y Edgardo Rodríguez Vargas dice, como tiene los 20 años del 5-0, he escuchado algunos comentaristas decir que Colombia para el partido contra la Argentina ya estaba clasificada, lo cual no era cierto por lo siguiente. Antes de empezar dicho partido, Colombia tenía 8, Argentina 7, por lo tanto, Colombia con el empate clasificaba, y si Colombia hubiese perdido, quedábamos para el repechaje. Y nos manda la repechaje, sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Ricardo Flores acaba, dice, a propósito de las eliminatorias, los árbitros utilizan el aerosol en spray para marcar los tiros libres. ¿Quién inventó eso? Mmm, yo sí, no sé quién lo inventó. Grondona en un negocio, la fábrica de aerosoles de él. En la Copa Libertadores sí se vio, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé, Iván, aquí este señor dice que Uruguay consistente en el cuarto puesto. Esto casi todas las veces en eliminatoria. Paraguay hace su peor eliminatoria, desde que se adoptó el sistema, todos contra todos. Bolivia nunca pasó del octavo puesto. Bueno, vamos a ver, esperemos a mañana. Edison, Antonio Osorio dice que uno de los problemas son los nombres de las barras bravas. Nombres que incitan a la violencia como Barón Rojo, Comando, Los del Sur, Radicales, Holocausto. Lo único que sé es que es una manga y mequetrefes, delincuentes. Mucha, no, mire. No todos, hay gente buena, pero delincuentes y mequetrefes y vándalos. Hay mezcla. Mire, Gustavo Sarmiento nos precisa. Mira, uno, él dice, uno de los goles de Rincón en el Real, el 10 de octubre del 95 jugaban el trofeo de la Hispanidad en Alicante. Real le gana al Celaya de México 2-1. No, pero le va a dar la formación del Real. Buyo, Chendo, después Raúl, Soler, después Molina, Nando, Hugo Guti, Sanz, Michel, Redondo, Seferino, Rincón, Sandro Amavisca, Morán y un argentino es Snyder. Bueno, como dice Rincón en una declaración, yo me junté con muy buenos jugadores, es cierto. Bueno, ¿dónde anda Jorge Bolaños? Y en Brasil dejó historia. ¿Dónde anda Jorge Bolaños? Yo sé que está jugando, pero no en Colombia. Pero sé, vamos a ver si encontramos el dato para don Javier Manjarres. Y Fabricio Torres dice, que en días pasaron oyentes y preguntó que es excepción del caimán y la gallina calle. Otro arquero colombiano con apodo Animal, y nos manda uno, la Coneja Costa. Estamos de acuerdo, la Coneja Costa. Y hubo otro, no, hay otro, hay otro, hay otro. ¿Quién? El Ratón Macías. Estamos de acuerdo. Un chiquitico que te apagó el Nacional. Hubo en el Tolima también, el Ratón. Otro, miren, los goles de Ferro y Rincón. A ver. El Buenaventura jugó 77 partidos, marcó 32. En Santa Fe jugó 40 partidos, marcó 20 goles. En América jugó 58 partidos, marcó 32 goles. En Palmeiras 21 partidos, marcó 14. En Nápoles 27 partidos, marcó 7. En Real Madrid nos dicen que marcó 10 goles en 18 partidos. En Corinthians 165 partidos, 13 goles. En Santos 20 partidos, un gol. Y en Cruzeiro 16 partidos, un gol. Bueno, señor, ahí vamos. Ahí vamos subiendo. Y Giovanni Bukelli nos dice que en 1993, Carlos Ávila y Carlos Bilardo llegaron a Cali con el fin de concretar el paso de Ferro y Rincón a Boca Jr. En América pedía 2 millones y medio de dólares, Boca ofrecía 2 millones de grados y esa diferencia finalmente pidió el negocio. A pesar de que ese timio lo hizo, anunció que todo estaba listo. Y que Freddy se tomó hasta fotos con la camiseta de Boca. ¿Ah, sí? Jessy Vargas. He conocido casos de arqueros que comenzaron su carrera como jugadores de campo. ¿Pero se ha dado el caso contrario? No, yo diría que por circunstancias de partido, ¿no? Ya siempre recordamos el caso de Ochoa que pasó de arquero. No, y Campos. Campos jugaba delantero, jugaba delantero. Pero no es así la formación absoluta, ¿no? Luis Eduardo Palomino no le gusta que a Diego Rueda se refiera a Jackson Martínez como cha-cha-cha. Que él tiene nombre. Bueno, no sé por qué... Nos regañan por todos. Algunos se creen con derecho a regañarnos por todos. No, nos regañan. Ahí me quintero al barracín. ¿No será que viendo la camiseta eleccional de Milano tendrá que ver la preparación física que explica las malas pretemporadas? Puede ser, ¿no? Es un tema para estudiar. Siempre se le achaca a la preparación física, ¿no? Que no es tan, en fin. Puede ser, Iván. Eh, usted recibió... Ay, Hernán, esta es rara. ¿Y sabían ustedes que Caracol en el momento entrevistó a una vidente y dijo que Falcao se lesionaba y que la selección colombiana clasificaba al mundial? ¿Qué tal? Ah, yo ya estaba asustado. Creo que la entrevista la hizo a Edu Aracero. Es raro, ¿por qué no coge oficio, mi hijo? Ponga. Bueno, también se dijo que en el mundial del 94 que a Freddy Rincón no fue, que una pitoniza le dijo algo, le habló, y que por eso el muchacho estaba enredado para esa época, no sé. Me mandan un chiste buenísimo, Hernán, ¿lo puedo contar? Bueno. Nuevo fraude en Mercado Libre. Cuidado con las compras por Internet. Un amigo pagó un millón doscientos cincuenta mil por un aparato que agrandaba el pene, y los tipos le mandaron una lupa. No, señor, por favor. Ay, hombre, no. Es guaso usted con él. No, no, no. Hombre. Bueno, mire, Iván, aprovechemos para dar unos pincelazos sobre el 5 a 0. El 5 a 0 tuvo cosas muy buenas y tuvo consecuencias malas. Quiero decir, no estuve en la fiesta en el hotel. No conocí, no. Yo fui al lobby y me encontré con Perazo y Osvaldo Sierra, quien entrevisté en estos días, y oíamos el bochinche por ahí en el segundo piso, la celebración. No estuve, no conocí esa recepción, no conocí a Perafán. No supe, no me tomé un solo vino por cuenta de eso. No, yo tampoco por cuenta de eso. Pero me enteré después de la cuenta que pasaban los que se estaban tomando, y entonces la cargaron al señor Perafán que andaba por allá. El señor Perafán mandó a traer el billete en efectivo y pagó todo eso. No tenía problema, Perafán, por pagar toda cuenta, pero no estuve por allá. No tengo ni idea, no fui a ese hotel, no conocí nada. ¿Sabes de qué me acuerdo yo, Hernán, de eso? Me acuerdo del avión pasando por encima del Monumental. Me acuerdo de la cara de empepado de Maradona. Tenía los ojos en la nuca, se ve que acababa de salir de una rumba de esas de tres días con perico incluido. Uy, andaba en una empepada. En todo caso, el avión iba para lo que llaman ellos aeroparque, y pasó a ser quitica, eso es cierto. Ser quitica, bajitico, se le veían las llantas, el fuselaje, todo. El mundo... A ese piloto lo suspendieron, ¿no? Sí. Y desde entonces hay una reglamentación que está prohibido a los aviones en Buenos Aires hacer ese tipo de maniobras, y les dan una ruta diferente. Bueno, mire, no, le decía hablando de Maradona, ahora que lo menciona, que en San Pablo se han reunido exjugadores de nombre, como... Más allá de su comportamiento de Chilaber, Ruggeri, Maradona... Bueno, Chilaber y Ruggeri se habían agarrado, pero ya ahora son amigos. Estaba invitado el pibe Valderrama. Ellos hacen una reunión, no hay ninguna asociación ni nada por el estilo, pero hacen una reunión, primero porque ellos dicen que Sudamérica ya está a la altura de la UEFA en el sentido de que el presidente de la UEFA, que es Platini, aquí también sea un técnico de esta área, perdón, un presidente de esta área. Y en segundo lugar, entra la terciaria en el tema de empresarios y derechos de televisión, alertando a los jugadores que ellos tienen derecho a cobrar por uso de imagen, en fin, en fin. No sé, es la primera manifestación de exjugadores mirando lo que está pasando y de pronto alguien saca provecho de eso y le caen y le cobran a los señores de acá. Estaba formando unas declaraciones en eso graves, ¿no? ¿Qué? Por ejemplo, Romario, mire, el tema es que están diciendo que se despilfarraron 420 mil dólares en contratos oscuros y que esas cuentas o esas facturas no están incluidas en los balances. Esa es la primera denuncia. Después dice que hay 120 mil dólares perdidos. Uy. Y Romario dijo que hay más corrupción que en la CBF. Ah, no, si lo dice Romario que ha estado al pie de eso y tallando gente, empezando por el amigo Texeira, ¿se acuerda? El que hizo suspender él. Sí. Señor, usted me permite, por favor, una pausa. La primera en el Pulso de Caracol. Este es el Pulso del Fútbol de Caracol Radio con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Superastro, el astro que te hace millonario. Otro producto de su red. Más servicios para más personas. Presenta en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio el personaje astro del día. Iván, es para recordar un muchacho que fue personaje de nuestro fútbol. Y un muy buen tipo. Hombre, murió ayer en la ciudad de Medellín, Bernardo Valencia, el Cunda Valencia. ¿Qué quería decir Cunda? No sé exactamente, pero los amigos de él entre... El primero que me llamó fue el Moño Muñoz, apenas acababa de fallecer, Bernardo. Bueno, pero recordemos lo que fue un delantero, un delantero fino, de calidad, pisador de balón. Era un falso nueve, ¿no? Sí, nueve. Una especie de falso nueve, un jugador... Ese diría un poquito atrás. Sí, no chocaba, no peleaba, un poco tipo aristizaba. Pero jugaba muy bien ese tipo. Hombre, jugó en Nacional del año 60 al 61, y después vuelve en el 68 hasta el 70. Hola Hernán, no sé si usted vio la foto que publica el blog de cápsulas, que dirige Carreño, de una foto de una selección antioqueña del 58, donde está... No sé si vio la foto. Voy a mirarla ahora. Sí, donde está Ernesto Lopera. Sí, el Cunda Valencia. Donde estaba Uriel Cadavid. Pero póngame cuidado. El Cunda Valencia jugó en los Juegos Atléticos Nacionales del 54 en Cali, con la selección de Antioquia. Recuerdo tres jugadores. A Valencia. A el Tucho Ortiz. Y a un defensa bueno que era Santos y Sasa. Pero bueno. Ese Tucho jugaba muy bien al fútbol, ¿no? Jugaba y el Tucho. Y ese fue un gran jugador. Hombre, le decía que Bernardo Valencia, siempre delantero centro, jugó en Nacional en total 131 partidos. Pero desarrolló una ancha carrera amplia en el Cali. Jugó del 61 al 68, 180 partidos. Marcó en total 91 goles en Colombia. Fue técnico de Nacional transitoriamente en el finalización del 69, técnico encargado. Dirigió también al Medellín en la apertura del 78, finalización del 79. Y en el finalización del 85. Dirigió 18 partidos. Jugó con selección Copa América del 66. Jugó a Mistosos. Un jugador exquisito. Lo recuerdo integrando, Iván, dos delanteras del Cali. Una que era en el 62 con Aceros, Bayoco, Cunda, Mirabel y Marcarian. Yo recuerdo al Cunda en ese año, porque en ese año me fui a vivir de Bogotá a Cali. Y la sede del Deportivo Cali quedaba ahí bajando hacia el Colegio Bermas en... Centenario. Juanambú se llamaba así, ahí quedaba la sede del Cali. Y al Cunda Valencia le agarré un autógrafo. Ah, ahí está. Por ahí se quita. Me firmó autógrafos el Cunda. De una crónica que le escribió el polaco galeano a esta sección o a este blog, le leo los jugadores de la selección Antioquia del 58. A ver, ¿quiénes son? A ver, Ignacio Arboleda. No, bueno, no llegó. ¿Será Pimbor Arboleda? No, no sé. Bueno. Porque los titulares eran Lopera. El alquero. Mario Agudelo. Sí. Humberto Tucho Ortiz. El Tucho. Cristóbal Yotagrí, un defensa de Nacional. De Nacional también. Jairo Tapias. Hombre en volante que fue de Nacional Cali. Nacional Cali Caldas y Medellín, y alguno más. Se le hizo en Colombia que estuvo en Chile. Jesús Montoya. No. Luis Alberto El Pato Villegas. No. Héctor Canoche Echeverri, nada menos. Ese sí. Walter Pulgarín. Pulgarín también. Sí, señor. Ernesto Lopera. El arquero. Ernesto Lopera fue el arquero de una historia. Del Maracanás. Muy curiosa. La selección Colombia la dirigía Gabriel Ochoa Uribe, y nosotros le ganamos 2-0 en Bogotá, a Brasil, con dos goles de un palmirano, Fernando Homme. Sí. Fuimos a jugar allá convencidos que podemos clasificar a esos Juegos Olímpicos, y nos metieron 7, y el arquero Ernesto Lopera, y la disculpa es que estaba estrenando guayos y le tallaban. Sí, exactamente. Se metieron 7. El Adio Álvarez. Ah, perdón, Iván. Campillo, el 9. Sí, claro, Carlos Campillo. Estaba un muchacho arredondo. Ah, ese es el Guillermo. Guillermo arredondo, sí. Sí, jugadorazo ese. Juego para Nacional Medellín, Caldas y Cali. Cunda Valencia. Sí. Estaba en ese equipo. Orlando Maya, el popular maguita. El chiquitico, el profesional médico. El médico después, ¿no? Sí. Lo saludé. Muriel Cadavid. Sí. Y Flavio Vélez. Ahí está la foto en la sección de cápsulas, ¿oí? Sí, vos estabas. La vi, y estaba con todo el relato muy bien del polaco galeano. Hombre, pues, quiero contarle a los oyentes que cada vez que encontrábamos a Cunda y hablábamos con él, tenía un grato recuerdo de don Pancho Villegas que lo dirigió y todos los cuentos de don Pancho se los había el Cunda, un excelente muchacho tranquilísimo. Para su hijo que vive en los Estados Unidos, debe estar aquí, para su familia queremos enviarle nuestra voz de condolencia. Estaba muy enfermo, había estado hospitalizado y hacía 15 días los médicos determinaron que fuera a su hogar y ahí falleció. Bueno, Bernardo Cunda Valencia, centro delantero. En el año 63, cuando el Cali le dio por traer brasileros, también estuvo en una delantera curiosa, Iván. Vino, jugó el Cuca Aceros, Joaquín Sánchez, el Cunda, Juárez Mancila y Tiriza. Pero Joaquín no era marcador de punta. Sí, pero Joaquín empezó jugando como número 8. Pero entiendo que jugó como 8, ¿sí? Es que él empezó como número 8 y después terminó en número 4. Pero le repito, Aceros, Joaquín, el Cunda, Juárez Mancila y Tiriza. Con esa delantera debutó el Cali del 63. Bueno, señor... Ese lo dirigía Caudencio, ese Cali. Caudencio y la vida sigue. Óigame. Bueno, vamos a hablar en unos segundos, Iván, de la eliminatoria que estamos ya listos. Estamos, estamos. Mañana... Déjeme decir dos cosas antes de que nos metamos a la eliminatoria. O sea, hoy hay fútbol profesional, hoy juegan Itagüí y Patriotas a las 3.15. ¿Partido de qué? De esas fechas colgadas. Sí, eso no es fecha abrazada. Esa fecha que va a tener como 6 jornadas. Pero anoche... En 6 días. Óigame, anoche Nacional le ganó con gol de Juan Pablo Ángel 1 a 0 a Pasto y lo eliminó. Lleva una ventaja enorme. Lleva tres goles. Mientras que por penaltis, Alianza Petrolera eliminó a Santa Fe. Pero vean cómo es el fútbol. El partido iba a 2-2. Iba a terminar y comete penalti a Anchico. Lo cobre el de Alianza y lo desperdicia. Entonces van a la larga, van al punto penal. Y en el punto penal, Anchico falló el penalti. O sea, hizo uno y después no convirtió el que le tocaba y quedó eliminado Santa Fe de la Copa. Señor, este mensaje... Hola, Hernán, un dato antes. Yo lo que no sabía era que el Cunda Valencia había nacido en Manizales. Sí, yo lo tengo por paisa. No, Manizales, entiendo. Bueno. El Cunda Valencia. Señor, el mensaje. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. En el pulso del fútbol. El jugador que está en todas. Como Super Heroes, que tiene más de 7.000 oficinas en toda Colombia. Mientras disfrutábamos de estos mensajes comerciales, me llama un oyente, amigo. Me dice, no, el Cunda es de Medellín. Yo no sé, Iván, el dato es de que usted dice que es de Manizales. Ya lo encontré, ya lo encontré. El mismo polaco galeano en la crónica que publica sobre esa selección de Antioquia, dice, Bernardo Cunda Valencia, esto es una historia del fútbol colombiano. Había nacido en Manizales, pero desde niño en las mangas de la floresta impuso su clase y su temperamento. Fueron varios los equipos en la liga, recordando a Atlanta, ya en Electric Vicuña. O sea, que no me van a echar a mí los madrasos. Pero con él al polaco. Muy bien. Señor, vea, es que está en la línea, hombre, el fútbol se da para todo antes de ir con Diego. ¿Sabe la última de Paolo Guerrero? ¿Qué hizo? Es publicidad en cajas de preservativos en el Perú. Ah, muy bien. Los venden a cuatro soles y eso ha sido pues la locura, está la figura de él. ¿Pero lo escogieron modelo por tamaño o qué? No sé, pero en todo caso, Paolo Guerrero entra a la publicidad de los preservativos. Debe ser el primer jugador que... Señor, mire, está en la línea don Diego Rueda para hablarnos de la selección Colombia. Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Peláez, Iván, oyente de Caracol. Hoy Colombia y Ecuador van a cerrar su preparación para el juego de las tres y treinta de mañana rumbo a Brasil dos mil catorce. Colombia, conferencia de prensa con José Pekerman, estadio metropolitano a partir de las tres de la tarde y entrenamiento entre tres y treinta y cinco y treinta en el estadio metropolitano. Ecuador, conferencia de prensa con Reynaldo Rueda en su hotel de concentración y a las seis estarán en el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Colombia trabajó la mayor parte del entrenamiento del día anterior con David Ospina en el marco, Camilo Zúñiga, Maranto Perea, Carlos Valdés, Pablo Armero, los mediocampistas Carlos Sánchez, Abel Aguilar, James Rodríguez, Maneli Torres y en el ataque Teófilo Gutiérrez y el jugador Checha Chá Martínez. Falcao no está totalmente recuperado al igual que Juan Guillermo Cuadrado. Algunas variantes ingresó Freddy Guarín en una parte del entrenamiento por el jugador Carlos Alberto Sánchez. Hablamos con Alexis Mendoza, el asistente técnico del profesor Reynaldo Rueda, el conocimiento que tienen del grupo colombiano, ya que con muchos de ellos fueron los que iniciaron un proceso en el campeonato mundial de la categoría de 20 años. No, no creo que vaya a servir ahora, a pesar que es una generación que conocemos, es una generación que ya tienen mucho tiempo de estar por fuera internacionalmente, han ganado mucho y eso conlleva a que en el partido van a ser lo mejor posible por hacerlo lo que ellos saben hacer, lo que han venido haciendo. Indudablemente que conocerlos, ellos también nos conocen a nosotros y esperemos que nosotros podamos identificar y que tengamos a Ecuador bien clarito para que podamos contrarrestar todo lo que pueda tener Colombia y nosotros sacar provecho. ¿Qué tanto incide en el profe la ausencia en Colombia de Falcao García si no está por la lesión y la de Caicedo y la de Chucho Benítez desafortunada para este partido? No, ninguna. En Colombia ninguna, porque ellos ya jugaron en España, hicieron el partido y ganaron sin Falcao. Entonces yo creo que eso no va a haber ningún impedimento porque entre otro jugador y haga lo mejor. Lo mismo va a ser de nosotros. No tenemos a Felipe y el que ente tiene que hacer lo mejor por hacer un buen partido y que colectivamente el equipo saque el resultado. Ecuador por su parte con Manguera en el marco, Juan Carlos Párez lateral por el costado derecho, Gabriela Chilier y Fritzo Nerazo defensores centrales por izquierda, Walter Ayoví. No le creen mucho a Ayoví. La prensa ecuatoriana marcando por ese costado. Los volantes, doble cinco, doble recuperación. Cristian Novoa, segundo Castillo. Más adelantados por los costados estará Antonio Valencia por derecha y rotación con Jefferson Montero. Un media punta a Iso Mendes y nos confirmaron que va Narciso Mina. Hoy entonces ya Colombia y Ecuador quedan listos para el partido de mañana, doctor Peláez Iván. Me gustó la respuesta de Mendoza. Colombia ya ganó sin Falcao. Sí, claro. Y son conscientes de que delanteros sí tenemos. Fíjense que determinó el técnico ecuatoriano, Rueda. Rueda. Va a tener a Méndez como el volantico más adelantado, pero recordemos que Méndez es un jugador de marque y de quite también. Va a jugar encerradito. Sabe que anoche me vi el España-Ecuador. Me puse a ver a Ecuador ya. Claro que en ese partido jugó Guagua, jugó un Valencia diferente a Antonio. A míralo cómo se mueve. Ese equipo hace buen bloque de presión en el medio, junta a los cinco volantes. Como jugaba contra España y jugaron en Guayaquil, metieron mucho volante. Va a ser complicado pasar por allí. Dos observaciones. Ese equipo tiene esa impronta del estilo de Maturana. Equipo agrupado bien, ¿no? Sí, hace doble bloque de cuatro. Exacto. Y cómo va a jugar con Méndez, va a ser cuatro, cinco, uno. ¿Quién es el uno? Vanguera. No, 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 digo. El uno adelante en la formación que usted da. Mina, Alex Mina. ¿No metió a Guerrón? No, 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 no. Va con Alex Mina. Va con Valencia por la derecha. Con Jefferson Montero que hace diagonal hacia el medio por la izquierda. Dos volantes netos de marca, segundo Castillo y Novoa. Va a jugar con otro volante adelantico de los dos volantes centrales que es Eviso Méndez y un solo punta. Va a venir a sacar el empate con un 4-5-1 muy abroquelado, muy cerrado. Empate que también no sirve, ¿no? Pues para no que digamos mentiras. Pero, mire, es lo que ellos piensan. Lo que pasa es que en el triunfalismo que nos ha instalado, si no ganamos inmediatamente, pues los van a crucificar. No, el empate también sirve en este momento. No, estaba pensando que... Pero mejor ganar, ¿no? Como dice la lógica pambeliana. Oiganme, renuncia a Ecuador a los jugadores buenos de área que tiene. Renuncia a atacar. Por eso, tiene a Nangonac, que ya no está. Tiene a Tenorio, que juega en el Vasco de Agama, un tipo grandote. Bueno, a Caicedo no puede jugar por suspensión. Tiene a Guerrón. Sí. Guerrón. El hombre piensa que es mejor el empate que la... Bueno, 4-5-1, Hernán, marcadito. Entonces, Peckerman. Hay que darle un consejo a Peckerman también, hermano. Si no le damos consejo a Peckerman. Tiene que tener, ahí sí nos va a hacer falta, ¿sabe quién? Cuadrado. Nos va a hacer falta Cuadrado, sí. Porque Cuadrado es un tipo que gambetea y lo sacuden entrando al área. Entonces, en los tiros libres podemos tener opción. Porque si ellos van a jugar tan atrás, pues hombre, el gambeteador es el que va a tener ahí oportunidad, ¿no? Bueno, pero yo creo... A mí lo que me parece, Hernán, es que era un partido para plantear algo diferente. ¿Qué? En el sentido que era un partido para jugar con tres defensas y dos volantes externos, como Zúñiga, y como armero bien abierto, o Zúñiga por la izquierda y Cuadrado por la derecha. Era un partido para hacer... porque ellos se van a encerrar. Era un partido para hacer un planteo un poco diferente para poder... Un delantero con tres defensas es suficiente. Un delantero de ellos. Sí. Ahora, el único riesgo en eso, Iván, es que a Méndez le den libertad, que la va a tener, para que patíe en media historia. Sí, es el que más va a salir. Sí, es el que más va a salir. Y como le pega bien, el tipo le pega bien a eso. Le pega bien, sí. A la pelota, sí. Bueno, pero yo digo... Hoy no llueve, esperamos que mañana tampoco. Por lo menos en la tarde no tiene cara de lluvia. Bueno, esta tarde las dos selecciones hacen trabajo en el campo. Vamos a ver cómo está, pues, que no han podido... Pinta Eber López, que es un árbitro duro, es un árbitro con tinte localista, que corta mucho el juego, ¿no? Es un árbitro de ellos que para el partido... ¿Brasileño? Sí, brasileño. Es un árbitro, Hernán, de la línea dura de sancionar tarjetas permanentemente y de cortar el juego brusco. Luego no va a dejar que el partido se le ralentice. ¿Se ve que...? Ah, ya, ya, perfecto. Está acordando de Osorio. Señor, este mensaje, por favor. La banda se cambia hoy. Mensaje. Este es el Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Como en este programa tratamos también de ayudar al idioma, le pido el favor, señor Mejía, que mañana no me vaya a salir, porque hay reclamos, que la Selección Colombia está esponsorizada por no sé quién. Está patrocina. Y por ralentir, está ralentizado el partido. El alígono de encuentro de ralentir. Ay, déjame a Osorio en paso, hombre. Miren, Iván, le cuento que recibieron, uy, le hicieron una bronca a Uruguay llegando a Lima. Impresionante. A huevazo limpio. Qué horror. ¿Será que hay mucho huevo y hay mucha abundancia en Perú que tienen los huevos a la calle? Pero es el único incidente que se ha presentado con una selección nacional hasta ahora, hombre. Esperemos que no haya. Así juega Uruguay. Muslera. Maxi Pereira, Lugano, Godín y Cáceres. Equipo. Gargano, Álvaro González, Arevalo Ríos y Forlán, Suárez y Cavani. Va ese tipo con toda la titular. Bueno. Yo tengo noticias del partido Chile-Venezuela. Espera un momentico, Iván. En el caso de Uruguay también podríamos decir que Suárez está sin ritmo porque Suárez se quedó en Liverpool, entre otras, ¿no? Sí. Y no juega. Ni de suplente lo vi el domingo. Estaban esperando quién sabe qué. De última hora. Pero bueno, Suárez. Y como usted decía, la figura de Chile en este momento es el mago Valdivia. Ah, sí. Va a jugar bravo al arco Isla, Medel y González. Uy, Medel. Van Mene, Mena, Aránguiz y Díaz, Vidal, Valdivia, Alexis y Vargas. No tienen buen equipo, Iván. Mire, Vidal que anda muy bien en Juventus. El loco Valdivia recuperó su nivel en Palmeiras. Y adelante, bueno, Vargas no ha estado tan bien en estos días sin gremio. Pero... Se defiende ante la ausencia de Suazo, ¿no? Tiene buen equipo. Ese loco, ese loco. Y además juega de local, ¿no? Usted supo la que le pasó a los chilenos. Los chilenos hicieron una bárbara. Había un jugador que llamaba José Rojas, que es uno de la Universidad de Chile. Ah, ese tipo... Ese jugador tuvo... Ese jugador... Ese jugador... ¿Trabajar mejor? Es que hay control antidoping, ¿no? Ah, por supuesto que hay control antidoping. Mañana es una jornada mundialista muy interesante. No, pero espere, Suramérica, ¿qué otra novedad tenemos? Ya vimos Uruguay, Perú no tiene mayor cosa. Perú ha listado Farfán, Guerrero y Claudio Pizarro. Paraguay y Bolivia no hay mucho que decir. No, eso no interesa para nada, eso no es... Bueno... Yo como no hemos puesto de agrandado, ¿no? No, pero es difícil... Es difícil suponer que Venezuela le haga mucha fuerza a Chile, yo no creo. Yo creo que sí. ¿Que sí? Sí. No, yo no creo que el equipo chileno... El equipo veneco es complicado, Hernán. Sí puede ser que el equipo veneco es complicado. Lo que pasa es que en este momento los empates son mortales. Y Chile tiene que ganar, porque si Chile no gana, Chile descansa el martes. No, por eso a Chile, Chile tiene que ganar los tres puntos. Bueno. Chile descansa el martes. Es que hoy puede quedar mucho. Mire, en la jornada premundialista de mañana, España visita Finlandia, mientras que Francia juega con Georgia, ¿no? Ese grupo está bien apretado. España necesita ganarle a Finlandia en condición de visitante. Están ausentes Piqué y Busquets en la selección de España. Italia recibe a Bulgaria, ganándole saca siete puntos de ventaja y sería participante del mundial. Sí. Alemania, que es líder de su grupo, recibe a Austria, debe ganar y estaría en el mundial. También. Y Holanda tiene un par de peritas en dulce para clasificarse. Holanda tiene a Estonia y a Andorra, o sea que Holanda va al mundial. Apunte ahí ya a España, a Francia, a Italia, a Alemania y a Holanda que va al mundial. Los mismos de siempre. Usted puede pensar y ahí no se filtra nadie. Hola, Iván. Descubrí una... Esos empresarios del fútbol en el mundo sí son. Bandís. Hay unos muy buenos, muy pocos, pero buenos. Pero ¿cómo le parece que un jugador turco, Gilmaz del Galatasaray, iba para el Lazio de Italia? Perfecto. Todo convenido. Era un billete largo, once millones de euros y tal. Pero a última hora, el empresario, el representante del jugador dijo no, no, no. La comisión es muy pequeña. Nosotros queremos tener una comisión de cerca de dos y medio millones de euros. El presidente del Lazio, de apellido Lotito, lo mandó para el carajito. Sí, no viene ni jugador, no viene nadie. Pero se tiró la transferencia, el empresario, el jugador quería ir, tenía todo arreglado, el otro dijo no, es muy poquito. Aquí hay unos, aquí hay unos que sacan a un muchachito saliendo, ahí apenas, en el capullo todavía, y los mandan para Pachinchenia, para un lado. Ay, ay, cada empresario aquí. Aunque está en Barranguilla, es bueno decir que Jackson extendió su contrato con el Porto. Sí. Y se le está complicado, empezó a complicarse el tema de Álvarez Balanta. Ahora resulta que Ramón Díaz decidió que no, que lo podía mover, y entonces ya no es zaguero central, sino que lo tienen de marcador de punta por la izquierda. ¿Ah, sí? Cuando comienzan a mover a los jugadores es que los van a vender, y entonces ya ahora el cuento es, es polifuncional. No, ¿están ensayando otro marcador central entonces? Sí, están tratando de vender a otro. O ensayar otra defensa con Maidana y otro, y corren a Balanta, que tiene cosas buenas como volante, ¿sabe Iván? Dejo los marcadores de punta. A mí no me gusta ese jugador, me parece una mentira. ¿Quién? La verdad, Álvarez Balanta, pero una mentira. Hombre, es bueno en defensa. Parece que es como ese Tyson que tuvimos, Tyson Rivas, este llamado. No, no se tiene mucho más. Un Tyson que mandamos a Italia con pasaporte comunitario. ¿Cómo iría a pasar? Totalmente negro el jugador, y ahora tenía pasaporte, como iría a pasar. No le diría a los padres italianos por ninguna parte. ¿Cómo le diría a pasar? La monjilla no me vas a dañar el negocio, déjalo. Messi pagó cinco millones de euros a la hacienda, a la aduana, a la fiscalía, a quien corresponde en España, para evitarse líos. Qué bueno, pero... Y hoy sacó una foto increíble, Hernán, una investigación de ASO, de marca, no sé, donde muestran que Neymar tuvo ficha con Real Madrid a los 13 años. En el año 2006 tenía ficha con Real Madrid. Pero voy a decir, tengo otro dato de Neymar. Una compañía que dice ser dueña de una parte, o era dueña de una parte del PAS, se dice, muy bien, nosotros recibimos seis millones y medio de euros. Nos faltan 17. Nos faltan 17. O sea, no se sabe en definitiva cuánto costó la transferencia. Hay una plata perdida, Hernán. No. Hay una plata volando, que no... Hay un billete largo volando, volando. Abril, abril, abril. No, abril es el otro año. Pero en este septiembre, señor, en este 5 de septiembre, preámbulo de la fecha eliminatoria, estamos diciéndole a los oyentes que, por favor, nos acompañen mañana. Pero si tengo más cosas, hombre, a mi programa. Mañana, 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 mañana tiene tiempo. Romario operado de hernia fiscal, seis semanas va a estar por fuera. Bueno, ayer vi dos golazos de Ronaldinho Gaucho de tiro libre y van... Sí, ese man jugaba mucho. No, en palo derecho y en palo izquierdo, los dos. Sí, ese man jugaba mucho. Terminó el partido con Flu. Vale la pena, si los pueden ver, espectaculares los coros del viejo. Señor, mañana aquí, en Caracol Radio, Pulso del Fútbol, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.